¿Qué es la Asociación Cultural Hacenderas? Somos la Asociación Cultural Hacenderas, llevamos ya cuatro años aproximadamente, y como os digo, pues os invitamos a participar en nuestras actividades. Bueno, hoy les hemos pedido a Luis María y a Álvaro que nos hablen un poquito, no todo lo que ellos saben, pero un poquito, de Antonio Palacios y el metro en el distrito de Retiro, que es en el que nos encontramos. Desde la Asociación Cultural Hacenderas nos preguntamos que por qué no hay un museo dedicado a Antonio Palacios y el metro, que probablemente sea el distrito de Retiro el más adecuado, con los talleres terrestres, la nave de motores que llamamos por aquí, con el vestíbulo histórico original de Antonio Palacios, con los restos que quedan en algunas entradas de metro, con el templete ese que han medio reconstruido o reinventado casi, bueno, pues por qué no un museo de Antonio Palacios y el metro en el barrio de Pacífico, tal vez en la nave de motores, no sé, tampoco costaría tanto, supongo yo. Incluso por qué no también un concurso fotográfico, Antonio Palacios y el metro, Antonio Palacios y el vecindario, Antonio Palacios y la movilidad, Antonio Palacios y lo que sea. Bueno, Luis María González Valdiavero, en la medida que podemos, procuramos poner los dos apellidos, a veces se nos olvida el segundo, bueno, lo de se nos olvida es un eufemismo, han conseguido que se nos olvide, se han empeñado y lo han conseguido lo que están consiguiendo. Es responsable de Andén Cero, yo creo que hay pocas personas en Madrid que conozcan tanto del metro de Madrid, anécdotas incluidas, chascarrillos, historia, datos, cifras y demás, como Luis María. Y luego Álvaro Bonet López, arquitecto, que está trabajando, entre otras cosas, en una tesis doctoral sobre Antonio Palacios y la arquitectura industrial y algunas cosas más que luego nos contará si él quiere. Y hoy, pues queremos dedicar la tarde un ratito a Antonio Palacios, motivos hay muchos, bueno, pues uno de ellos, que se cumple en 150 años más o menos de su nacimiento ahí en Porriño, en su Galicia natal, ahí en el distrito y en particular en el barrio del Pacífico tenemos algunos elementos originales todavía de forja en algunas entradas, tenemos también la historia de aquellos templetes que se ponían para indicar la entrada del metro, por cierto, con letras mayúsculas, como era originalmente. Bueno, 1923 aproximadamente, ahí tenéis las obras de la nave de motores, tenemos que ya no se conserva el depósito de agua para refrigerar un poco las tuberías de los motores, tenemos los antiguos depósitos, que ahí están, o sea, bueno, tenemos algunos elementos, que ahora seguramente nos hablarán Luis María y Álvaro, originales y otros sucedanios. Tenemos alguna imagen que luego también nos contará de cómo estaba en su origen, es impresionante ver todos alrededor de la nave de motores hace 100 años, 101 años, eso exactamente hace 101 años, es decir, un siglo prácticamente exacto. Lo que queda, la casa del ingeniero jefe, lo que han dejado con sus parolas, creo que originales, creo que esas dos en particular, y las otras dos que están en la puerta principal, creo que siguen siendo originales. Algunas queda el vestíbulo original que tenemos aquí en el Pacífico, que afortunadamente se puede ver prácticamente todos los cerdos, es entrada gratuita y... Bueno, también hay mucha historia de los trabajadores y sobre todo de las trabajadoras. Metro fue probablemente una de las primeras empresas que incluyó en gran cantidad mujeres trabajadoras. El 4 de mayo de 1923, la inauguración de la ampliación de la línea 1, con las estaciones de Menéndez Pelayo, Pacífico, Puente Vallecas, y no sé... Bueno, nos lo van a contar ellos mejor, Luis María González Valdeavero. Él dice que su segunda casa fue el Metro. Sería la segunda. Bueno, pues esta puede ser su tercera, a lo mejor, a partir de ahora. Yo creo que tenemos mucho que hablar y mucho que trabajar en el distrito. Entre las cosas, está pendiente, porque se aprobó en el Pleno de la Junta Municipal de Retiro, eso sí, en la legislatura pasada, se aprobó y está en las actas, hacer una inauguración de los jardines Estrella Aranda y colocar allí un monolito, una placa o algo, recordando a Estrella Aranda y a las trabajadoras del Metro. Está todavía pendiente, como algunas otras cosas, a ver si no se nos olvida a todos. Y también Álvaro Bonet López nos va a hablar del amplio trabajo que él tiene hecho sobre la arquitectura industrial y Antonio Palacios, sobre la tesis que está desarrollando, sobre algunos de los libros que ha publicado y, bueno, pues nos hablará de lo mucho que se ha hecho en Andén Cero y, en particular, en la nave de motores con los motores. Yo siempre me pregunto y me gustaría ponerle cara y apellidos al que dijo que no, que estos tres motores de segunda mano que estaban en España se quedaban en España. No sé, el vestíbulo original de Antonio Palacios, creo que está íntegro original, parece que, bueno, la puerta ya no, pero no sé, el suelo lo parece, el suelo tampoco, pero, bueno. Como decía Luis María, nos ofrece también, entre sus muchas historias de la estación de Chamberí, que él conoce bien, Chascarrillos y demás, está con algún otro libro que luego también nos contará y nos anticipará y nos animará a leerlo y a comprarlo. Nos puede contar miles de historias del Metro, entre otras, la explosión que se produjo en Lista, en la estación de Metro de Lista, probablemente con unos 700 o más fallecidos, según los datos, enero del 38. Nos podría hablar de los logotipos del Metro, Álvaro también seguramente, en particular nos podría hablar de este, que estuvo una réplica de metal en la calle Cabanilles, en la pared que queda ahora ahí aislada, entre la escuela infantil y lo que queda de las oficinas del Metro, que ya no son tales, ahí estuvo en la pared durante mucho tiempo un ejemplar metálico de este logotipo. Este MM es Compañía Metropolitana Madrileña, cuando la Segunda República, lo de Alfonso XIII, pues no queda bonito, no queda bien, y entonces se quita el logotipo también y se introduce este logotipo. Bueno, Álvaro Bonet, es un honor, es un lujo, tenerlo hoy por aquí, que nos dedique la tarde, yo y la asociación lo agradecemos a los dos. Él estudió en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, de la Politécnica de Madrid, luego estuvo en la Escuela Universitaria Técnica de Viena durante un año, ha estado con varios proyectos y subvenciones de la comunidad, hizo un trabajo también muy interesante sobre el Canal del Manzanares, ¿sabéis que estuvieron a punto de hacerlo navegable hasta Lisboa? Le faltó un pelín, solo algo. Cuando perdimos Portugal, ya no valía la pena. Luego ha estado haciendo también trabajo, por ejemplo, para en vivo, de una exposición sobre Antonio Palacios, tiene algún libro también publicado, Trazar la mirada, el cuaderno de viajes de Antonio Palacios, tiene un trabajo impresionante sobre este tema, probablemente una de las personas, si no, la que más conoce hoy en día del trabajo de Antonio Palacios, sin lugar a tenerlo hoy aquí, pues la verdad es que es de agradecer. Pues nada, buenas tardes a todos y todas, muchas gracias Antonio por esa presentación, ya me han subido los colores y estoy sudando, ¿no? Bueno, como sabéis, como decía Antonio, normalmente yo lo que cuento son historias del metro, historias verdaderas del metro, pero hoy voy a intentar centrarme sobre todo en la labor de Antonio Palacios en el Distrito de Recuerda. Cronológicamente, hablando de inauguraciones, vamos a empezar por la segunda prolongación que hubo del metro, que fue desde la antigua Tocha, hoy se llama Estación del Arte, hasta Puente de Vallecas. Hay que decir que es la primera vez que el metro sale de Madrid. Palacio, porque él estuvo toda su vida, desde que el metro se le nombra arquitecto de la compañía, hasta su fallecimiento trabajando para él. Él es una persona que durante mucho tiempo ha estado olvidada, pero quizá porque era una persona no extraña, sino porque tenía un estilo que, un buen día hablando con Antonio, no es un estilo ecléctico, decía, cogía esto de aquí, esto de allí, sino que tenía un estilo propio, el de Antonio Palacios. Bien, pues nosotros, hablando cronológicamente de esa primera obra de Antonio Palacios en el distrito de Retiro, hablamos de la prolongación de esas estaciones. Esas estaciones se proyectan, yo sigo pensando también que es una idea de Antonio Palacios, se proyectan de determinada forma. Este plano que estamos viendo aquí es el plano del vestíbulo de la Estación de Pacífico. Como veis, se proyecta de manera circular con un radio de 3 metros y medio. Y ese es el proyecto que se presenta, pero después se ejecuta de una manera distinta. Y esa manera de cómo se proyecta es rectangular. También se proyectaron de manera circular tanto el de Menéndez Pelayo como el de Vallecas. Y al final, el de Vallecas también es rectangular y el de Menéndez Pelayo al final es cuadrado. Bien, pues se proyecta así, pero... Dale, Antonio. Pero, mirad cómo se ejecuta. Se ejecuta... No, lo anterior. Se ejecuta de distinta manera, no es circular. Mirad, si conocéis la zona, la calle Caridad está esquina a la avenida Ciudad de Barcelona, entonces, calle del Pacífico, este era el acceso, se llegaba a un vestíbulo que, como veis, al final se construye de manera rectangular. El vestíbulo. Bueno, se construye y tiene unos huecos, unos michinales, donde se ubican una serie de cuartos para utilizar por el personal que trabaja dentro de la estación. Entonces, no sé si lo conocéis, el vestíbulo. Si nos situamos en la puerta que entramos desde la calle, esa que se ve que no es original, según entramos, a la izquierda, pues mirad, hay esos espacios donde estaba la taquilla, el ropero masculino, el femenino, y enfrente estaba uno de los cuartos de los huecos, no había nada, y el otro estaba el contador de la luz. Como curiosidad o anécdota, el personal masculino podía ir y venir del trabajo a su casa, y solo así, vestido de uniforme. Sin embargo, el personal femenino no lo tenía permitido, se tenían que cambiar dentro de la estación. Como curiosidad. Bien, pues llegábamos al vestíbulo, sacábamos el billete, y pasábamos al distribuidor para irnos o en un sentido o en el otro. Según entrábamos, el primero a la derecha era el andén uno, el que iba hacia Vallecas, y si no pasábamos, si conocéis, yo digo, la estación, había siete escalones, subías un poquito, cruzabas por encima del túnel, y luego te ibas en cuatro caminos, dirección norte. Y dentro de este plano, pues mirad, la entrada, está la entrada que había una revisión, este plano ya es de 1965, es decir, antes de producirse, antes de producirse la reforma de la estación y la apertura, el cierre de este vestíbulo y la apertura de otros dos. Y está la salida. Mirad, lo de la salida lo controlamos, porque veis ahí, veis ahí, esos son los pasos, esos enclavados, si habéis ido por Chambery, que tienes que pisar fuerte, que si no, no se abre, no puedes salir, ¿no? Esa es la distribución del vestíbulo. Entonces, la foto anterior y esta, vienen a esas genialidades de Antonio Palacios, porque él podía pensar una cosa, pero al final en la práctica la podía llevar de otra forma. Porque era una persona, además, seguidor de los clásicos, y él decía que con cuatro apuntes no había que hacer unos grandes planos, sino que con cuatro apuntes que hicieras, tenías que ejecutar la obra. Y además ponerla a disposición del público, de los ciudadanos, que son los que al final son los destinatarios de su obra, ¿no? Vamos, Antonio, tú, dale. Bien, este es el vestíbulo. El vestíbulo, si yo os digo, el que tenemos aparte, este es el de Chambery, ¿qué destaca? ¿Qué destaca? En la obra de Antonio Palacios. Pues él lo que pretende es que haya una luminosidad, estamos bajo tierra, estamos hablando de hace ciento y pico años, y él pretende que haya una gran luminosidad. ¿Qué utiliza para esa luminosidad? El azulejo blanco, de onda, de castellón. Aquí no sé si se ven, pero lo que hace es que una forma de que exista esa luminosidad es las claraboyas, en el techo, aquí, en este vestíbulo, si no me equivoco, hay tres, en Menéndez Pelayo solo había una, si habéis ido, siempre, veis que me refiero a Chambery, hay otro también, ¿no? Y esos tragaluces es una forma de que hubiera luminosidad. Esta luminosidad, aparte, la conseguía con el azulejo blanco y sus reflejos. ¿Cómo decoraba no solo los vestíbulos, sino también los andenes? Bien, pues él lo que hacía es que utilizaba normalmente el azulejo blanco, los vestíbulos, cuando se inaugura el metro, en 1919, utiliza solo el blanco, pero luego ya, cuando se realiza la primera prolongación entre la Puerta del Sol y la antigua Tocha, hoy Estación del Arte, ya va metiendo por ahí colores en el vestíbulo también, no solo en los ángeles. Y lo que hace es decorar con algún color determinado cada una de las estaciones. En este caso, color azul, en homenaje al océano, al Pacífico. Pero es que, además, lo que coloca son una serie de franjas con motivos vegetales, que son como ochos, y luego tiene unas bandas que son de color cobrizo y además que reflejan la luz. El material que utilizaba, el azulejo blanco de onda, de Castellón, y el resto de la azulejería es de la escuela, es de Sevilla, y trabajaba con unos ceramistas que eran Enrique Guijo y los hermanos González. Nuestro hermano González, si no me equivoco, estaban en Gran Vía y Enrique Guijo en el mayor 80. Estaban. Y eran los ceramistas con los que trabajaba. ¿Y el que pretendía? Pues eso, darle algo que fuera esplendoroso, ¿no? Es lo que pretendía. Y lo consigue, como vemos en esta foto, que se ve perfectamente cómo consigue esa pretensión. La forma, bueno, pues aquí el suelo está levantado porque es un suelo técnico, pero desde el suelo su trabajo normal lo que hacía es que la parte inicial de los paramentos laterales solían ser del mismo material que eran los suelos y a partir de ahí trabajaba con el azul ajo blanco. Trabajaba con el azul ajo blanco en vertical, en horizontal, con ribetes y cuando tenía que rematar los ángulos, los vértices lo que hacía era que lo remataba de tal manera utilizaba distintos tipos de cerámica y de azulejo para conseguir. Esa es una de las formas que, como la que más se evita el chamberí, si veis el chamberí es muy posible que si os dais contra una pared no os hagáis un chichón con un pico porque está hecho de tal forma que te evitas esos posibles accidentes, esos rematos. Esta es una de las barandillas. Este acceso se construyó hacia 2010 cuando se realizan las obras para que se recupera el vestíbulo para poder visitarlo pero justo por aquí en lo que veíamos por aquí estaba el pasillo donde con siete escalones más podías cruzar por encima del túnel hacia el otro andén en dirección cuatro caminos y aquí si yo lo conocí girabas a la derecha y te ibas dirección Puente de Vallecas. Bueno, pues ese acceso esas escaleras se colocaron cuando se cuando se realizaron otro detalle más de lo que os digo de esta cerámica no se vea pero está hecho ocho con motivos con motivos vegetales y este reflejo cobrizo que colocaba para resaltarlo para resaltarlo que no sólo no sólo en los vestíbulos también lo hacían los andenes la única estación que vemos hasta ahora o fotos como la de Chambery lo que vemos es que trabajaba la publicidad la enmarcaba dentro de esas grandes franjas también y no sólo la publicidad para remarcarla sino que también en el frontis es decir donde se inician los túneles también colocaba ahí una decoración también con cerámica que estaba hecha de tal forma que en los laterales de cada uno de los andenes había ahí una se creaba una especie de triángulo y dentro de ese triángulo lo que hacía era colocar publicidad también y la publicidad que vemos que podemos ver en directo que existía entonces pues ahí colocan por ejemplo la de Gal la alfumería Gal en la estación de Chambery bien claro el metro tenía que funcionar y cómo funcionaba con electricidad y qué pasaba si no había si no había electricidad porque había sequía y las compañías no las suministraban pues que el metro se paraba y si el metro se paraba no había ingresos y el metro como decía alguno de los agoreros antes de que se inaugurara podía quebrar ¿qué ocurre? pues que el metro entre otras empresas deciden en 1921-22 generar su propia energía para que el metro nunca se pare entonces esa energía se genera se construye lo que vamos a ver ahora después que es la nave de motores de Pacífico que tiene tres motores de barco de segunda mano estuvieron estuvieron surcando los mares en transatlánticos para generar su propia energía para que el metro nunca se parara claro la generaban allí pero la generaban allí tenía que venir al metro ¿cuál era la estación más cercana entonces de la nave de motores? yo creo que era también por la de Pacífico hay que atraer esa energía a la estación de Pacífico ¿y por dónde la traían? pues se traía por una galería subterránea que llegaba desde la estación de Pacífico hasta la nave de motores nave de motores hasta la estación de Pacífico pero que ya no llega ¿por qué? porque cuando se construyó esos edificios entre la calle Granada y la calle Valderribas metieron ahí los cimientos intenté pasar una vez pero no fue posible entonces esa foto que hemos visto antes y esta están un poquito así borrosas porque están sacadas de un vídeo esa era uno de los pasillos de esa galería de cables esos cables que llegaban desde la nave de motores hasta la estación más cercana al Pacífico para que el metro nunca se parara y que además pudiera servir como suministro para todos los servicios y esta es una de las escaleras cuando íbamos por ahí andando para luego llegar a la nave de motores para llegar a la nave de motores subterráneo había una y había otra había otra llegaba una a la nave de motores y había otra que se desviaba a un edificio que había al lado ese edificio que había al lado que también ahora lo vamos a ver por ahí era una una nave de acumuladores de baterías para que si el metro se paraba durante una hora desde esa nave de acumuladores de baterías se podía seguir suministrando energía al metro bien esa es una de las escaleras ¿por dónde estaba esto que estábamos hablando de esta galería? por aquí por la calle Granada ahí al fondo está la avenida ciudad de Barcelona aquí la calle Valderribas y ese espacio por el que pasaba debajo la galería y ahora solo hay alguna parte que no se comunica se utilizó para como almacén de materiales y de estacionamiento de vehículos durante la construcción de la línea 2 que se inaugura el primer trozo ventasol se inaugura en junio de 1924 el mismo día que la nave de motores bien pues ese ese espacio es el de la calle Granada que es el primero el primero que conocemos ese espacio de la calle Granada he puesto esta foto porque ese edificio bueno todo esto hay que decir que todos estos aparte del metro las estaciones el diseño de las estaciones todos los edificios auxiliares también son pertenecen al arquitecto Antonio Palacios y esta foto esta foto aquí estaríamos en la avenida ciudad de Barcelona entraríamos por aquí desde la calle Granada y detrás si veis arriba está la nave de motores arriba bueno pues ese edificio que he puesto ahí es otro edificio también de metro que eran oficinas y en el año 1934 el metro de la compañía metropolitano de Madrid ya decidió participar en un concurso porque estaban buscando una sede una sede para el Colegio Nacional de Sordomudos y el Colegio Nacional de Sordomudos se estableció ahí pero al comenzar la guerra civil lo que ocurrió fue que luego se se establecieron ahí el el comité de de Puente de Vallecas y entonces a todos los que estaban ahí los llevaron al levantar el edificio el edificio ese que estamos viendo que estamos viendo estaba aquí en esta parte que es donde está la calle Valdearribas y ahí al fondo está la calle Granada y la avenida ciudad de Barcelona detrás vale ese es el edificio que os decía y posteriormente ese espacio esas construcciones se alquilan al ejército se alquilan al ejército y son almacén de materiales de automovilismo y como veis pues tiene esa fachada y tiene ese rombo también hecho de obra bueno pues os lo he puesto porque ese rombo conseguimos conseguimos que se salvara ese rombo y estaba guardado a pesar de las pegas que me pusieron al final conseguí que se recuperara no es uno que está en la puerta de la nave de motores si vais por dentro de la nave de motores ese está guardado en un almacén donde están materiales de dentro bueno pues ese está salvado ¿en qué época hablamos que se alquiló al ejército al departamento justo al acabar la guerra justo al acabar la guerra y luego estuvo perteneció al ejército hasta que el servicio militar dejó de ser obligatorio el año 80 dejó dejó de pertenecer y estuvo ahí durante mucho tiempo ahí nada ahí abandonado y en un momento determinado estaba así estaba así se echó todo abajo y ahora sabéis que han construido una serie de edificios bien pues el hecho de ponernos esto es porque por ahí pasaba la galería y que ahora solo pasa aparte porque después de después de construir ahí los cimientos han pasado entonces bueno yo siempre cuento a modo de chascarrillo que menos mal que un día que intenté entrar por ahí después pues resulta que ya estaban hechos los cimientos digo porque si paso por ahí en ese momento están poniendo los cimientos no me encontré pero nunca a la vida nunca a la vida bueno pues este es visto esta que estamos viendo aquí es la calle la calle Valderribas y es un plano de cómo estaba la la construcción de la nave de motores cuando se construye de la nave de motores pues mirad por ejemplo había una ese depósito de agua que era de madera y de hierro y lo que hacía era que servía para refrigerar el agua porque la nave los motores únicamente utilizaban agua diésel y aceite y aire comprimido nada más y aire comprimido y el aire comprimido bueno se utilizó durante un tiempo no se lo habéis oído alguna vez un tipo de combustible que se llama esquistor bituminosos diselina se llama diselina que está obtenido de un mineral que son los esquistor bituminosos que hay unas minas en Peñarroya en Córdoba pero el poder calorífico era era más barato pero era tan pequeño el poder calorífico que al final salía bastante 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 bueno aunque ahora veamos más fotos mirad estamos aquí al sur más o menos al sur la calle Valderribas aquí vemos la torre de refrigeración vemos todo el frente de la nave mirad la nave central la nave central es esta vale la nave central aquí a la izquierda hay un edificio de oficinas había algo de talleres y de almacenes y si os fijáis es un poquito más alta que el resto de los edificios porque aquí hay unas terrazas que luego vamos a ver una foto esto luego aparezco por ahí una foto que me hice desde aquí desde esta terraza y la foto esa que hemos visto que ya estaba el solar ahí sin nada de la calle Granada está hecha desde ahí también está hecha desde arriba bien pues tenía comercial a la izquierda oficinas talleres almacenes y también tenía viviendas de personal de personal de la nave la nave central y aquí este edificio que se ha echado abajo hace poco tiempo y que el rombo que se ve si vais a la nave de motores por detrás es este que estaba aquí es este que estaba aquí ese es el todo el complejo de lo que es la nave de motores como tal y aquí y aquí si veis también hay un pequeño patio porque el edificio de oficinas y la nave de acumulador de baterías que luego fue una subestación eléctrica transformadora sobresalen un poco y se genera ese patio y luego hay otro edificio dentro del complejo que es este que está aquí que es la casa lo conocemos como la casa de los gatos era la casa del ingeniero jefe de la nave de don José Rodríguez Bravo vivía ahí no era como ahora allí tenías que estar las 24 horas pendiente porque todos sabemos que el metro funciona las 24 horas aunque el público solo esté abierto durante una poca pero el resto el resto del día sigue funcionando y sigue consumiendo electricidad bueno de momento el edificio aquel de oficinas también se sigue conservando este se sigue conservando el de la vivienda que ha sido oficina durante un tiempo y bueno ahora poco más y el este que está aquí de la nave de motores de la nave de acumulador de baterías y luego su estación el cicatransformadora sabéis que se ha echado abajo hay un patio por ahí han hecho y creo que van a hacer una pista de patinaje o algo así van a ver bueno pues era todo el complejo visto desde esta parte bien esta está desde arriba también desde la sede la sede estaba ahí en la calle Cabanillas luego también se dejó y es visto desde el otro desde el otro lado desde la zona norte esta es la nave de acumuladores de baterías que luego fue su estación transformadora el cuerpo el cuerpo central el cuerpo central de la nave que ha sufrido algún tipo de modificación porque aquí aquí hubo una una construcción que también se utilizó como oficinas yo estuve trabajando también también en esa y cuando construía la nave como detalle lo que hablaba Antonio mirad uno dos tres cuatro y aquí hay otro cinco depósitos cinco depósitos vistos desde arriba esas son las chimeneas para que salieran los gases que luego lo vamos a ver de otra forma que posiblemente en alguna de las cosas que vamos a ver no habéis visto nunca y que yo bueno por lo que he visto también un día se me ocurrió meterme y también y también las he visto como veis dentro de la construcción de Antonio Palacios por el exterior hay que decir hay que decir que la construcción de la nave de motores como tal construcción se inicia en octubre de 1922 y en 1923 está construida es verdad que los motores fue construido poco a poco y aunque no se inaugura hasta 1924 el día 16 de junio el mismo día que la línea 2 la nave la nave de motores en a finales del verano del 23 uno de los motores entra en funcionamiento debido a la época de estío que había y hacía falta la compañía se eran incapaces de suministrar la energía eléctrica y entró uno de ellos en funcionamiento bien esta es la parte de una foto de la parte de las oficinas también está la entrada lo que decía Antonio las farolas también son originales y lo que destaca aquí lo que podemos apreciar es la verticalidad del edificio esas grandes ventanales que coloca también con el tema de que entre la luminosidad esto está como estaba entonces eso no lo hacía bueno esta es una foto que posiblemente no se haya visto nunca también la hizo un empleado del metro que además nació ahí pegado a la nave de motores porque sus padres tenían ahí la casa que era su padre fue el conductor del primer vehículo que tuvo la dirección de metro y nació nació en una casa que ahora es guardería ha tenido diversas ha tenido diversas utilidades pero ahora es guardería entonces esto está visto desde el interior hacia la calle Cabanilles y esta parte de los edificios es la calle Sánchez Barca y Tegui y esta de aquí si no me equivoco es la calle Valdegra y esta es la torre de refrigeración la torre de refrigeración no se mantiene la original hubo que cambiarla se puso atrás pero al final no aguantaron el paso de tiempo sobre todo la madera bien esto también es parte de la entrada para que veáis la construcción todavía existía el edificio de la nave de acumuladores que entonces era su estación eléctrica transformadora y aquí bueno pues se han hecho una serie de obras han cambiado parte de las cristaleras y demás y demás ahora la nave la nave estuvo cerrada muchísimos años y se inauguró en 2008 se hicieron obras de restauración y se inauguró en 2008 bueno esta es otra foto también de este compañero jubilado de Pedro Carro aquí veis una es una especie de puente grúa para poder desplazar para poder desplazar los materiales y estaban ahí en obras esto es la parte superior de la nave de motores sigue existiendo y esto es algo que tampoco vemos mira la nave de motores para entrar cuando se construye para entrar a la planta baja donde estaban los motores se entraba desde la calle pero se entraba desde la calle pero para subir a la primera planta si habéis visto donde está el puente de mando que se ve bueno por detrás hay una parte que está sin restaurar y para acceder a esa parte no se podía entrar desde la calle sino por las escaleras desde dentro de la nave esas escaleras que se ven bueno pues luego a partir de ahí se podía subir otra planta más arriba y mirad con ese tipo de escaleras con ese tipo de escaleras de hierro muy potentes y que esta es también bueno lo que he pretendido con esta foto es ver esa verticalidad esa majestuosidad con esas cristaleras está hecha desde abajo desde un patio interior que llamamos inglés y este es uno de los depósitos de cada uno de los motores tiene su salida en horizontal tiene dos depósitos al enfriarse los gases pasan al otro y por la chimenea salen esta es esta es otra de las fotos está hecha mirad la chimenea es de los depósitos de gasoil que os decía antes y esa es también otra pequeña construcción que había ahí esa es la antigua nave de gasoil ¿qué grado de protección tienen esos depósitos? el tema es el siguiente ¿por qué está esa alambrada? porque los dos depósitos que están fuera de la alambrada no están protegidos por eso os cuento por qué siguen y por qué la calle cuando intentamos ir de atravesar por entre la calle Valderribas y la calle y la calle Cabanilles el tema es que llegas y hace así y los dos depósitos se han conservado cuentan que se ha producido afortunadamente que sigan existiendo porque el señor que tiene el surtidor de gasolina en la calle Cabanilles dijo que a él no le quitaban ese surtidor que él de ahí no se iba y que entonces lo que hicieron fue pensar que si la calle no iba a poder ir toda de frente iba a poder salir todo pues bueno si él no está vamos a dejar esos dos depósitos pero están con esa alambrada porque no son de metro y porque no están protegidos entonces ¿de quién son? eso es del ayuntamiento ¿por qué unos sí y otros no? por la distancia por la distancia es difícil yo cuando hice el trámite para la declaración de bien de bien yo lo hice con la protección de los cinco cuando publican cuando lo publican cuando lo publican lo que hacen es que eso lo protegen tres y los otros y cuando el CLAR salgo de interés cultural tienes que proteger no solo el motor y la nave sino el ayuntamiento entonces lo de echar abajo también la subestación eléctrica la antigua nave de acumuladores no se sabe ya se sale de mis emprendederas bien el rombo que habéis visto ya lo habéis visto desde arriba está puesto viendo la nave está justo a la izquierda es el que estaba este sí es el que estaba en esa en esa subestación eléctrica una vez de acumuladores de baterías que se ha hecho abajo este es uno de los depósitos visto por visto por fuera con esa chimenea y esto posiblemente no lo hayáis visto nunca es el depósito esos depósitos de gasoil visto desde dentro no del depósito sino desde dentro de la construcción que yo no había entrado nunca pero el año pasado se me ocurrió se me ocurrió entrar y conseguí hacer esa foto desde abajo hay un hay un pasillo para llegar que aparecerá me imagino una siguiente más corpulenta no entraba por ahí de ninguna manera bueno pues esa es una de las galerías que hay abajo desde la nave desde el sótano que se puede llegar que está al fondo lo que hemos visto en la parte de ustedes es decir sigue habiendo unas galerías y allí sigue habiendo restos de algunas piezas que no se restauran ¿qué altura tiene esto? esto yo he conseguido entrar de pie es decir que debe estar como un 80 parece me recuerda mucho las cloacas ¿no? sí los viajes de agua los viajes de agua efectivamente es ese tipo de toda la construcción y esta foto también está hecha desde la terraza se ve pues mira desde uno de los motores se ven las tres conmutatrices ¿qué hacían las conmutatrices? bueno en la nave se generaba energía eléctrica con esos motores pero además las compañías la suministraban a 15.000 voltios y lo que ocurría es que en la nave se transformaba a 600 ¿y dónde se transformaba? a través de las conmutatrices vamos a terminar vamos acabando bueno aquí veis la casa de los gatos que nos decía antes Antonio la casa del jefe del jefe de la nave aquí también en la foto anterior se ve un poquito también se veía la parte de la nave mirad y curioso si seguís pasando le sigue faltando un triángulo no vive nadie ahora ahí no vive nadie no vive nadie desde hace muchos años se ha utilizado como oficina y ahora de vez en cuando hay un vigilante y de vez en cuando alguna cosa pero efectivamente no vive nadie ahí y luego como curiosidad también esta foto está hecha desde la nave de motor de las oficinas del metro y es un cuartel de la guardia de asalto que estaba en la calle Cabanillas al otro lado de la calle y ahora digo que es posible que algunas de las fotos no se habéis visto nunca porque son propias de un compañero de metro ya jubilado que nació ahí donde está ahora mismo la guardería y porque me lo ha facilitado y bueno eso no tiene que yo sepa que ver nada cuando tenía palacios pero pues este es el recorrido ¿no? bueno pues muchas gracias desde la Asociación de Amigos de Hacenderas de la Asociación Cultural Hacenderas queremos agradeceros en haber participado esta tarde con nosotros y procuramos tener un detallito y colaborar también con los comercios con los pequeños comercios de la zona entonces hemos pensado el otro día también le dijimos pagaros con lingotes de oro pero nos pareció no sé si va a interpretar más un poquito de ser un poquito de el de la empresa tiene una un poquito de retiro la tenéis en la calle Cabanilles y bueno pues un poquito de aceite un poquito de vinagre tinto y un poquito de dulce de chocolate para que os diméis para la criatura para que os hagáis y agradeceros por supuesto el habernos pasado toda esta gran información trataremos de pasarlo a imagen yo lo pasaré y muchas gracias a todos os avisaré porque las próximas actividades gracias